Voy a preparar el desayuno, pero tengo que partir ya a escuchar mi info. Vale. Vale. Que lo disfrutes mucho. Un beso muy grande, es buenísimo. ¡Takibut! ¡Otro! Le falta sabor, ¿eh? Ahora creo que tiene un trozo de... ¿Dónde? Lunes por la mañana, 34 semanas, y nos vamos al médico súper temprano. Estaba usando la cámara del bebé. Para ver allí. ¡Y mi paña! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a dejar una foto de lo que ha sido mi visita al médico. Está todo bien. El bebé está perfecto y yo físicamente también estoy perfecta, pero ya lo dije la semana pasada que la semana pasada fue difícil. Y supongo que es también las hormonas del embarazo. Me dices algo, lloro, me dice algo, me enfado. O sea, no sé, no he estado así en todo el embarazo. Al revés, he estado todo el embarazo súper contenta. Y supongo que eso, entre una mezcla entre lo que ha pasado, que no es plato de buen gusto. Incluso he salido ganando con esto. Bueno, no quiero hablar de esto ahora porque ha llegado la cosa esta para lavarropa de bebé que he comprado por Amazon. Tenía que llegar mañana y ha llegado hoy, así que he conseguido levantarme el ánimo durante la mañana y la tarde porque ya son casi las 3 de la tarde. Y ahora ha llegado esto. Quiero disfrutar de ese ratillo y no quiero, pues eso, venirme abajo otra vez. Hoy es Halloween, además, y esta tarde posiblemente vayamos a ver casas o trucos tratos. Si habéis visto el vídeo anterior, sabéis que organicé el primer cajoncito de la ropa del bebé. Así que voy a lavar su primera ropita y la voy a poner a tender y me hace mucha gracia. Aquí tengo estas sabanitas que son de Hermoisés, que ya lo habéis visto en el anuncio del embarazo, que es como una cesta. Y en el suelo sigue la ropa de otros meses. Aquí está lo de recién nacido y un mes. Y esto de aquí son muselinas, así que creo que todo esto lo puedo echar a lavar. Voy a empezar quitando etiquetitas porque ya sabréis que todo es nuevo, de regalos y de cositas que hemos ido comprando. Aquí no tenemos familia ni nada, ni amigos que hayan tenido bebés. Así que este bebote va a estrenar un montón de ropa. Por favor, ¿cómo es esto? Qué chiquitillo. Yo no me creo que aquí vaya a haber ropa. Este se lo compró su bisabuela en carnita. Este es uno de los pijamas que compré con mi hermano la primera noche para darle la sorpresa... Sorpresa, bueno, la noticia, sorpresa... Todo a mis padres y a mi abuela. Si no habéis visto esos vídeos, id a verlos porque son súper especiales. Y mirad qué cosa más, 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 más preciosa. Mirad qué piececito. Mirad qué piececito. Mirad qué piececito. No sé cómo tenderlo. Nunca he tenido ropa tan chica, po. Me da miedo que se le quede la señal. Ya sabéis que de hace meses colaboro con Yepoda y este mes es súper especial porque tienen el Yepoda Black Month Sale. Básicamente es como un Black Friday en el que tienen un 43% de descuento. Y hoy os traigo mis tres favoritos del momento. Muchos de ellos me lo habéis visto en los meses anteriores porque por eso son favoritos. Pero os traigo uno nuevo que he estado probando en el último mes en el que he estado más como cuidándome y dedicándome más tiempo antes de que mi vida se ponga patas arriba con el bebote. Bubble Double es mi favoritísimo de toda la rutina. Es el limpiador, es en espuma. Os lo he enseñado mil millones de veces porque es que se merece que lo enseñe mil millones de veces si no más. Tiene ácido salicílico que ayuda a limpiar los poros en profundidad. Y siempre os lo digo, pero el hecho de que sea en espumita es que lo hace súper ligero, súper rápido. Da cero pereza ponérselo. En el puesto número dos de mis favoritos está otro que me habéis visto usar 7 mil millones de veces y que siempre os enseño así. Porque mirad si es fácil de usar. Tiene ácido hialurónico y además tiene aloe vera por lo que no solamente hidrata la piel sino que la refresca, la deja lista, preparada para ponerte los siguientes pasos de tu rutina de piel. También para ponerte el maquillaje e incluso otra forma de usarlo es también antes de dormir porque calma la piel, la hidrata, sin palabras. O sea, de este no me canso. No sé cuántos botes de esto llevo ya. Este será mi tercero. Y mi puesto número tres, esta mascarilla de barro, mirad cómo llevo el bote, lleva cúrcuma, ¿vale? Lo que hace que es que limpia la piel, la purifica, la hidrata. Evidentemente yo esto no lo uso todos los días. Lo he usado como de una a tres veces por semana dependiendo del tiempo que tenga y siempre lo uso por la noche para que la piel como que la limpia en más profundidad, no esté tan expuesta al sol. Y luego también porque por las noches cuando tengo ese ratito para mí me aplico todo con más calma. Ilumina, desintoxica y matifica la piel. Todos los ingredientes de este y de toda la línea de productos de Yepoda son naturales, son veganos. Todo está testado dermatológicamente para que sirva para todo tipo de pieles, incluso la más sensible. Y además no llevan ningún ingrediente nocivo tipo parabenos, siliconas, sulfatos, todo es bueno. Dejo el link en la descripción. Es el descuento más grande que hacen en el año. Y además ahora tienen el paquete Full Glow. Es la rutina completa de siete productos que puedes llevarte por 90 euros. Y con esto y un bizcocho seguimos con el vídeo. Ya es martes y hoy estoy de mucho mejor humor porque mirad a quién tengo aquí. Y normalmente los martes, martes, miércoles, jueves, Pau va a la oficina. Se ha ido a la oficina y al rato ha vuelto porque había un corte de electricidad. No sé, lo que han tenido, no tenían wifi, no tenían nada. Y encima para nosotros hoy un día especial porque hacemos, ¿cuánto tiempo, Pau? Nueve eleazos. Nueve años juntos de novios. Ya empiezan las festividades. Para nosotros octubre son los blowing, noviembre son los cumpleaños y los aniversarios. Y diciembre, navidades y a partir de ahora el bebote. Casi mediodía, hemos hecho de comer, hemos hecho deporte. Íbamos a comer y quería abrir el vídeo básicamente porque esta mañana he estado terminando de grabar una cosa de Halloween. Montando y subiendo el vídeo de Halloween, haciendo deporte. Fuimos a andar, desayuné. No sé, se me ha ido la mañana. No sé qué hora es, son las dos y media. Bastante tarde para nosotros porque nosotros tipo dos y media, una y media como muy tarde en ese rango. Siempre comemos, lo que pasa es que trabajo, querer hacer deporte, todo. Estas horas nos han dado. Tenemos para comer crema de brócoli, espinacas y no sé qué más. Y aquí en lugar de pan, tofu en la freidora de aire, sazonado, súper rico. Y aquí tenemos crackers de almendra, muy bueno. Calabacín, espinacas, cebolla, ajo. Qué bueno, ¿no? Mmm. Ha llegado el repartidor de Amazon y qué buen momento. ¿Por qué? Así os puedo enseñar lo que hemos pedido. Un cable para el coche. Cuando vaya al coche os enseño cómo tenemos el cable del coche. Era una necesidad. Se va y se viene todo el rato y me parece incluso peligroso. Esto no sé para qué lo abro. Protectores de colchones para la minicuna del bebote. He pedido dos. A ver. Sí, este no se puede. Básicamente es baking soda. Y luego aquí hay cosas que creo que son de Pau. Esto es un trípode para el teléfono porque queremos hacernos fotos. Ya lo conté por Instagram. Yo tengo muchas pero no tenemos ninguna o muy pocas juntos. ¿Cuántos trípodes has pedido? ¿Qué? No. Ah, pues aquí los tienes. Un es enano y el otro parece una porra de policía. No sé cómo me veréis vosotros en vuestras casas. Pero os prometo que son antes de las 5 de la tarde. Y estamos a oscuras. Ya verá que el día está un poco gris. Pero aquí no han cambiado la hora todavía ni nada. Se hace de noche a las 6 y poco. Y me siento que estoy grabando casi que de noche. Estoy abriendo las sábanas para verlas. Y básicamente para charlas. Que decían que no hacían nada de ruido. Y esto despierta un bebé. La tarde de hoy es bastante especial porque nos vamos al cine. Ya hemos tenido al cine y yo creo que la última vez, no la recuerdo. Pero creo que fue en Seattle pre-pandemia. Y hoy que es nuestro aniversario habíamos decidido hacer algo. En lugar de comprarnos algo o lo de siempre. Ir a comer, cenar, no sé qué. Habíamos decidido hacer algún plan en pareja que nos apeticiera a los dos. Y esto es algo que los dos teníamos en mente. O sea, yo pensaba el cine. Y cuando Pau dijo el cine fue como 100% el cine. Pau, una cosa. Decía que era sin ruido. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tú crees que esto es Fujitsu? Porque yo creo que no. O sea, es verdad que un bebé no se mueve como se mueve una persona adulta. Yo creo que lo tenemos que probar. Porque lo que hace más ruido yo creo que es la parte de fuera. Ya, no sé. Voy a probarlo. Mirad si es alto el trípode. Es genial, ¿no? El tripodazo. Nos puede hacer incluso fotos a la cara. Sí, sí. ¡Genominal! Lo que pasa es que es enorme, mira. Cuando lo cierras está bien. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Incluso en la mochila se puede poner donde la botella de agua. Donde la botella, sí. ¿Quieren media tostada y algo más o media tostada? Creo que en medio de tostada nos queda hasta el hambre, ¿no? Ya, pero es que si tenemos pensado comprar palomitas y historias. ¿Qué es esto? El equipo ha decidido no ir al cine. El equipo ha liderado por Gigi. Dos razones. Primero porque no hemos encontrado ninguna peli que nos apasionase. En plan, vamos al cine. Yo no sé lo que cuesta el cine ya, pero... En Chicago sí que eran 15 o 16, ¿no? No sé. Pero vamos, que ir al cine, las palomitas, ir al cine, en plan a tutiplén, te cuesta como salir a cenar fuera. Yo estaba agobiada porque me daba pena. En plan de, tío, es nuestro último aniversario juntos. O sea, antes de nuestra vida como padres. Tenemos que hacer algo. No podemos ser tan aburridos. He dicho, ¿por qué no hacemos algo en casa especial como cena dulce? Tío, cena dulce era algo que hacíamos en el colegio mayor a veces. Bueno, hacíamos. Nos la organizaba en el colegio mayor. A mí me hacía mucha ilusión. Por hacerlo más, como más nutritivo, hemos decidido hacer cena salada y dulce, las dos. Me he quedado sin batería y estaba... Y he tenido que cambiar la batería. Pau ya está empezando a hacer la masa. Y es que, bueno, en casa de Pau se hacían crepes los días especiales, ¿no? Algunos domingos. Sí, bueno. Y entonces ha propuesto hacer esto y no sé... No sé que empecé realmente, si... Es domingo de crepes. Sí. No sé si lo decíamos nosotros o si lo decía mi madre. Tío, qué guay empezar esas tradiciones. Total, que nos hemos ido a un sitio, a un supermercado vegano a comprar. Solamente íbamos a por huevo. No había huevo líquido para hacer nosotros las tortillas. Pero está esto que es como los breakfast sandwiches de aquí, que es como que ya viene el huevo, como la tortilla hecha, ¿vale? Y luego había quesos veganos, fancy, o sea, de los que cuestan 13 dólares el queso. Este es abarti y este es brie y estaban al 50%. Nos hemos tenido que traer. Y luego Pau ha querido probar turkey, es pavo. Así que, bueno, a ver qué tal. Me hace mucha ilusión nuestra opción especial. Y también hemos cogido helado. Ya sabes tú que helado, sí. ¡Por fin! Ha pasado una semana desde que grabé lo que acabáis de ver y dos semanas desde que pasó lo que os voy a contar. Dos semanas parece que fue hace como 7000 años. O sea, la semana que viene, hoy es miércoles, el lunes, empezaría mi baja de maternidad. ¿Qué os puedo decir que no hayáis visto ya en el título? Durante los últimos, yo diría que básicamente mi embarazo. La empresa en la que yo estaba trabajando ha estado pasando por un montón de cambios. Y siempre estuvimos los nervios de si va a pasar algo, si no va a pasar algo. Aunque las cosas iban andando, había algo que estaba off. Había algo que no estaba bien. Sabéis que Estados Unidos no es un país donde la sanidad sea pública. Necesitas seguro médico. No es un país en el que te den muchos meses de baja. Como por ejemplo España o otros países de Europa que te dan de 4 a 6 o hasta un año de baja de maternidad. Yo estaba bastante preocupada por ese tema. Solo me daban una disability leave, que es como una baja por enfermedad. Como porque ya disability es como que estás deshabilitado. Sí, como por enfermedad vamos a llamarlo y te la puedes coger un mes antes. Es que claro, son muchas cosas las que tengo que explicar. Por un lado me han echado el trabajo. Podría no haberlo contado, pero también creo que es parte de la experiencia. Y que creo que cuanto más vulnerable... Soy valiente como para mostrar esto en internet. Que me está viendo gente que si se quiere reír, si se quiere burlar, incluso si se quiere alegrar. No tengo control ni tengo nada sobre eso. Soy suficientemente valiente como para afrontar lo demás. En resumidas cuentas y para no hacerme mucho lío, porque evidentemente para mí ha sido una semana muy difícil. No solamente por perder el trabajo. Realmente cuando se acabase mi baja de maternidad, que son como 8 semanas después de parir. Yo ya me estaba planteando el seguir o no seguir con ese trabajo. A mí me hacían volver a la oficina hace unos meses y estoy trabajando remoto por estar embarazada. Porque tengo que conducir hora, hora y media hacia allí. Hora, hora y media de vuelta, ¿vale? Y no me aconsejaba mi doctora conducir tanto. Uno, no era el trabajo de mi vida. Y dos, tampoco sabía yo si quería seguir. Me hacían volver a la oficina. Seguiría, me estaba planteando esto. Al principio fue terrorífico. Porque las empresas de Estados Unidos, igual que tú tienes derecho a decir, me voy y me voy mañana. Y lo que habéis visto de la gente metiendo las cosas en las cajas, en las películas y se van. No hay que avisar con más. Está bien visto avisar con dos semanas, pero vamos, que te pueden echar como a mí. Oficialmente un miércoles y el viernes estábamos todos fuera, ¿vale? Digo todos porque no me han echado a mí por algo concreto que yo he hecho, sino que... No sé cómo se dice esto en español, pero básicamente te pueden echar porque lo hayas hecho mal o por bajo rendimiento. Una razón concreta tuya o te pueden echar que le inspiran a toda la plantilla porque la empresa se queda sin fondos. Que es básicamente el problema que tienen muchas empresas, ¿no? Ahora con todo lo que está pasando en el mundo. En un primer momento fue terrorífico porque estoy a muy pocas semanas ya de dar a luz, a cinco semanas ahora mismo, a siete en ese momento. Pero vamos, que se podía adelantar también. Que, ¿sabes? Que no es que esté diciendo, uy, me acabo de hacer un test de embarazada. Sino que en este país no te puedes quedar sin seguro médico. Gracias a Dios yo tengo la seguridad de que me puedo unir al seguro médico de PAO, pero los seguros funcionan también de cierta manera, ¿no? Como te puedes apuntar al plan en ciertos momentos del año o por circunstancias especiales. No es que no quisiera cambiarme de seguro, es que tampoco creo que sea el momento, mi último mes de embarazo, como para lidiar con todo este papeleo, esta preocupación, esta ansiedad. Ir al médico en los Estados Unidos es muy caro. O sea, ir al ginecólogo, de mil a cuatro mil dólares tengo yo facturas, mi seguro era súper bueno, es súper bueno, no he pagado ni un solo dólar en todo el embarazo. No solamente llegar al parto, sino ahora todas las semanas que tengo que ir al ginecólogo. O sea, me da miedo y pánico y estrés y ansiedad quedarme sin seguro médico en estos momentos de mi vida. O sea, si no es recomendable, imagínate viajar a Estados Unidos sin seguro, imagínate estar a punto de parir. Era mucha ansiedad, más que la pérdida del trabajo en sí. Había cosas que no quería comprometer por este trabajo. Estaba muy contenta, sobre todo por mi equipo y eso es lo que más pena me da, pero podía... o sea, me importa más mi hijo, ¿no? Gracias a Dios la empresa se ha aportado como que aquí no existen los finiquitos o no están obligados a dar finiquitos a no ser que ellos quieran. La idea era que no iban a dar nada, ¿vale? Al final me dieron un paquete que me ha compensado 100%. He salido ganando con mi paquete de despido. Tengo mi seguro médico, voy segura al parto, voy tranquila al parto y luego eso, yo ya empiezo a cobrar mi baja de maternidad. O sea, que de todas, todas yo me iba del trabajo, volvía supuestamente en febrero, pero tampoco sabía si volvía 100% porque tenía que renegociar mis condiciones. Evidentemente es un problema que te echen del trabajo, sea por la razón que sea, quedarte sin trabajo. Cada situación es distinta y yo me siento súper afortunada y hablo desde la posición privilegiada de que tengo pago a mi lado, de que he estado trabajando un montón en diferentes trabajos durante el último año y tengo mis ahorros. Muchas cosas, ¿no? O sea, no quiero que esto suene a que no me preocupa nada porque realmente he pasado dos semanas muy malas, especialmente porque a mí me costó mucho encontrar trabajo, no por encontrar trabajo, sino porque no podía trabajar en Estados Unidos por temas de visados. También es mucho más fácil, o sea, dejar que te dejen, ¿no? Incluso cuando en mi mente, Pau me decía, pero vamos Raquel, mira lo objetivamente, tú ya sabías que ese trabajo no era para siempre. Yo era como, ya tío, pero me han echado a mí, ¿sabes? Decía, no, no te han echado a ti, han echado a toda la plantilla y es como, ya, ya, pero como que yo miro mi situación y he pasado días llorando, sobre todo los primeros días de seda como, ¿qué hago con tanto tiempo libre? Porque siempre estoy haciendo Tetris para mi trabajo, para grabar, para YouTube, para mi casa, para Pau, para mí. Siempre estoy muy bum, 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 y no sé estar parada. A mí lo que me había afectado era mucho psicológicamente por todo lo que yo he peleado trabajar en este país y de repente verme con que no. Que lo estaba viendo como algo aislado, ¿no? Diferente sería que no estuviera embarazada o que siguiera 100% queriendo trabajar ahí, con la imagen completa de mi situación, lo que yo quería, cómo pinta el futuro y todo, a verlo de otra manera. El contarlo o no contarlo en YouTube era up to me, ¿no? Como que yo podía no contarlo y decir que estoy baja de maternidad y listo. Pero también es como que hay mucho tabú alrededor de este tema, como que todos celebramos que un trabajo, un bebé, no sé qué, no sé cuánto, y las cosas malas. Yo también me he sentido así, me he sentido avergonzada, me he sentido perdedora, me he sentido muy mal. O sea, me he sentido que me acostaba llorando, me levantaba llorando. Ha sido como la peor parte de mi embarazo, cuando he tenido un embarazo perfecto. Pienso en 2020, cuando realmente lo pasé mal por perder algo que ya nunca más iba a volver, y digo, tío, es un trabajo que me busco otro, e incluso puedo tener la suerte de otro que me guste más. O me han echado justo antes de mi baja, me están dando mi finiquito, más aparte de mi baja. No quiere decir que las cosas no duelan, no quiere decir que la mente nos juegue más pasada, seamos más empáticos con los demás. Hay que ver las cosas con más esperanza. Creo que al final lo que importa es la imagen completa, y la imagen completa en estos momentos de mi vida es mucho más feliz que solamente esa parte laboral. Seattle, Barre, la Green Card, el trabajo aquí, todo, todo me ha pasado por algo. Igual que el año pasado estaba hiper feliz por el tema laboral, este año estoy hiper feliz por el tema familiar. Y estoy segura de que si esto ha pasado es porque tenía que pasar. Y ya está, ese ha sido el vídeo de hoy. Siento que me he quitado un peso de encima al decirlo. No me gustaría, por ejemplo, decir medio de baja de maternidad cuando la realidad es otra, ¿vale? Y me gusta tener un canal con que sea, en inglés dice, relatable. Es que te puedes identificar en las cosas buenas y en las cosas malas. Creo que ha pasado en un momento en el que todo el mundo decía, ay, se os ve, se os ve, se os ve, como muy felices. Que haya felicidad o que haya momentos felices no quiere decir que no haya preocupaciones. Para mí lo más importante es que Pau está a mi lado en todo momento, que el bebé está sano. Así que nada, si este mensaje le ha servido a alguien, me estoy emocionando. Si este mensaje le ha servido a alguien, yo encantada. No me lío porque ya hablo en ciclo. Espero que os haya gustado este vídeo. Los que vienen son mucho más animados porque viene el cumpleaños de Pau, viene mi cumpleaños, aniversarios y la recta final del embarazo. Así que suscríbete al canal si no estás suscrito. YouTube os avisará de cuando se sube un nuevo vídeo. Y nada, os mando un beso súper grande. Y como siempre, nos vemos en el siguiente.